Me escucha uno a los conductores de noticias de radio, mujeres y hombres, cómo gritan, atacándonos, pero descompuestos. La señora Susana Urestegui, Azucena Urestegui, los de Azteca, los de Fórmula, Ciro, Joaquín, Loret, Pepe Cárdenas, etcétera, 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 los más famosos, todos. Esto en televisión, en radio, la prensa escrita, entregada por completo, con honrosas excepciones de articulistas, desde luego reporteros, caricaturistas, pero no son mayoría, ni siquiera hay equilibrio. Un montón de medios y de periodistas al servicio del poder económico, porque en el fondo es eso, es al servicio del dinero, de la oligarquía y muy pocos haciendo periodismo. En los medios convencionales menos, donde hay más, aunque también han tomado por asalto las redes sociales, pero ahí es donde sí, hay más participación y se advierte que hay más imaginación, más talento, porque el que se dedica o se entrega por entero a la mentira, ya pierde la imaginación y el talento. Es como el soldado mercenario lucha por el pan, el soldado revolucionario lucha por un ideal, por eso, por eso triunfa una guerrilla ante un ejército regular, por las convicciones, por los ideales, porque lo otro es el dinero. Entonces, sí está interesante el momento que estamos viviendo y no hay que dejar de tratar el tema para que no se repita la no repetición, es lo mismo de la corrupción, ya no hay que hablar de eso, sí, no se habló de eso durante siglos, nos falta bastante hablar de eso. Bien, ¿cuántas veces se hablaba de corrupción en el periodo neoliberal o neoporfirista? De 1983 al 2018, vean si se hablaba de la corrupción. Bueno, hagan la investigación, ya lo he dicho en otras ocasiones, en los discursos, en los informes, en la Cámara, en la academia, en las universidades, no existía la corrupción. Bueno, no era delito grave, porque Salinas modificó el Código Penal para que no se considerara delito grave la corrupción. Por eso estamos enfrentando estas cosas que les molesta mucho a los abajo firmantes, de los bloques, de la intelectualidad, de la academia, porque pues era algo normal, todo era Pero ¿cómo se va a entregar una pensión vitalicia de 120 mil pesos mensuales, 125 mil pesos mensuales, más otros pagos del presupuesto, por algo a todas luces, deshonesto, a todas luces? Porque se engaña. Gracias. 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 Gracias.